Efectivo en camino ¡Oh, Jalente! ¡Puedes hacerlo! 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 ¡Suscríbete! 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 No vamos mal, vamos bien Pero... Tengo que llegar al lugar Más allá del paquete La verdad... Como que el paquete no me importa tanto, pero... Creo que ahí hay alguien fácil Ya... Algún Ya... Has visto Tengo la zona Tengo la zona Tengo la zona Ahí hay alguien Ahí ya viene subiendo a alguien también El problema es que ir a recoger eso No O sea, igual ahí hay un salto Se podría Al enganar un auto, de hecho No. 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 No le doy Se acerca el gas, vamos a la nueva zona segura No le doy, ¿verdad? O sea, le doy un par de veces, pero... Más que eso, nada O sea, ya que estoy aquí Y bueno, voy a aprovechar de sacar el arma No, no El gas se está aproximando No, no No, no 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 Tengo 24 balas, así que no quiero desperdiciar No, tengo muy pocas balas O sea, bueno, tengo más, pero tengo como 60 Pero aún así Despersear en este momento Este no va a alcanzar la verdad Ahora tengo un poquito más No Equipo enemigo al acecho No seamos la presa O sea, podría ser... Por aquí Podría ser allá, definitivamente O sea... UAB enemigo activo UAB enemigo activo Y ahora ¿No? UAB а ¿No? UAB Viduplica ¿O UAB 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 ¡Gracias! Eh... ¡Me mal gracias! ¡No! Tenía la ficha de Liege, así que bueno, eso me va a ayudar un poco, pero... No, 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 no. No, no. 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 No.